En Bogotá para muchas personas los motociclistas son un problema, pero mucha gente olvida que es una forma más ecológica y eficiente que usan millones de personas en la ciudad, que practicada con responsabilidad y las medidas de seguridad adecuadas, es también muy divertida. Hola televidentes de la revista, como podrán ver estoy muerta del frío y como no yo voy a estar así, estoy en el Cerro de Guadalupe, estoy con uno de los fundadores de la Mafia Racing Team, que nos va a contar un poquito acerca de esta cultura que se está implementando en la ciudad y en el país. Bueno, un saludo muy especial a la revista de parte de la Mafia Racing Team, gracias por la oportunidad. Nada, somos un grupo de moteros que nos reunimos a partir del año 2007 con esta ideología del turismo en motocicleta, de salir a viajar, salir a rodar. Obviamente somos un grupo que cumple con toda la responsabilidad del caso, contamos todos con nuestras protecciones, contamos todos con la indumentaria adecuada para salir a rodar. En todo el mundo, los motociclistas tienen en común tanto el amor por las máquinas como el gusto por disfrutar el paisaje, la libertad y la adrenalina que se siente. Somos un grupo de amigos, lo importante es que somos un grupo de amigos, entregados y definitivamente amantes a la motocicleta. Hemos tenido la oportunidad, algunos del grupo, de estar fuera del país en motocicleta. Eso para nosotros fue algo importante ya que obviamente el rodar en otro país es algo que marca, que marca el grupo. Los moteros se reúnen a probar sus máquinas cumpliendo con un instinto de manada, rodando por las autopistas en búsqueda de rutas que lleven a lugares apartados con una gran vista, para poder disfrutar de la libertad que nace del rugido de sus motores. Nos comunicamos todos constantemente, proponemos normalmente los jueves o un domingo salir a rodar. Cada uno aporta un destino y la mayoría gana y vamos y rodamos. Nos organizamos obviamente, ponemos una persona que lidere el grupo, una persona que esté en la parte de atrás pendiente de quien se queda y una persona que normalmente haga el recorrido como para estar pendiente, punta, cola, de que todos estamos juntos. La idea normal en las noches, ¿cuál es? Vamos, rodamos, comemos y volvemos bien a casa. La idea es siempre volver muy, muy bien a casa. También hacemos obras sociales, hacemos normalmente dos obras sociales en el año. La idea es, hacemos una colecta entre todos, vamos, compramos alguna cosa, visitamos el sitio, primero visitamos el sitio, nos damos cuenta de las necesidades de ellos y dependiendo de eso vamos, nos dirigimos y compramos algo y los apoyamos. Bueno, estoy con otra de los fundadores de la Mafia Racing Team, él es Armando Petral y nos va a contar un poquito acerca de las medidas de seguridad que se deben tener para rodar en este tipo de motos. Bueno, muy buenas noches, simplemente acogemos lo que para nosotros es primordial y es la seguridad de los pilotos y además de la gente que anda con nosotros. Tenemos cascos totalmente avalados por DOT, ¿cierto? Con las medidas de seguridad, no son cascos baratos, mucha gente simplemente toma el casco y se lo coloca para cumplir la norma y colocar su placa y para que no haya una multa. También estamos equipados con chaquetas que tienen protecciones en los puntos de contacto que ya conocemos que son los más delicados como los codos, como los hombros, la parte de la espalda, que es muy importante cuidar la columna, que sin exceder las temperaturas nos permita estar cómodos en la moto. Súper importantísimos los guantes, todos los que nos hemos caído en moto sabemos que uno trata de salvar su cabeza y su cuerpo con las manos, entonces es supremamente importante. Pantalones de seguridad con rodilleras o el uso de rodilleras por debajo de la ropa y botas de protecciones con mínimo caña media que proteja la zona media de la tibia y el peroné que son las zonas donde los accidentes dejan más personas con traumas. En el motociclismo la moda no es un lujo, todo el vestuario obedece a medidas de seguridad que son básicas para sobrevivir a los riesgos de esta aventura. ¡Muchachos!